hola a todos bienvenidos a un nuevo instagram live hoy vamos a charlar un rato con mauricio reggiardo entrenador del cas 3 ex puerredón vamos a charlar con él vamos a invitar se acaba de conectar hola mauricio hola cómo está todo bien como te viene tratando esta cuarentena igual ya ya están un poco saliendo cómo es la situación en francia la cuarentena se terminó parcialmente el 11 de mayo ya llevamos vamos a arrancar la quinta semana sin la cuarentena falta todavía que habiliten los cines falta que habiliten el deporte de contacto falta que habiliten los boliches después de a poquitos vamos volviendo a la normalidad aparentemente aparentemente seguramente el juez el primer ministro habla y estamos esperanzados que ella libere una cuarentena total total por ahora ya estamos casi liberados pero nos quedan dos o tres cositas para para que la cosa vuelva a la normalidad y cómo fue para ustedes esta cuarentena desde el lado de del entrenamiento imagino que vos estarás en contacto con los jugadores y le darás algún tipo de ejercicio para que se muevan y y estén un poco en movimiento y no tan alejados del rugby mirá fue un poco particular porque viste uno generalmente controla decide tiene el estrés de la competición no controlamos nada no decidimos nada y no tenemos el estrés de la competición un poco volver a salir completamente de lo que haces todos los días por ahí los primeros 15 días parecían no sabíamos cuánto iba a durar primero y no sabía no entendía muy bien la cosa cuando nos dimos cuenta de la gravedad y que se empezó a hablar de de una suspensión de campeonato lo primero que tratamos de hacer es guardar los los vínculos con los jugadores con el grupo tratar de mantenerse al máximo informado sin ser cansador viste porque cuando vuelve llamas un día y le preguntás cómo está todo cómo estás bien 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 y el flaco está cinco días en su casa y lo llamas a los cinco días y cómo estás y bien hace cinco días en casa y a los cinco días y es mucho mucha rutina entonces lo que tratamos era cuando ellos sabían que cuando necesitaban algo estábamos cuando tratando de hacer algunos zoom para internos informados para ver cómo cómo evolucionaba la cosa y en términos de staff automáticamente empezamos a trabajar para la temporada año que viene con cómo puede como primero analizando esta temporada y cómo podíamos hacer evolucionar nuestro plan de juego nuestro funcionamiento para la temporada que viene no se sabe entonces si vuelve el raíz de rato y eso está muy es muy pronto para hablar de eso o ya se empezó a hablar de alguna vuelta del campeonato algún minicampeonato ahora van a cambiar varios formatos o dos crees que no no se podrá hoy hay una reunión importante había una reunión importante en la web en la web rugby en la cual el rugby francés está contra ese no es que esté contra la contra de hacerlo hoy en día yo pienso que el rugby francés es consciente de que hay que unificar los calendarios internacionales pero no te olvides que el rugby francés hoy por hoy tiene 30 clubes profesionales 30 clubes profesionales 1100 jugadores más cada cada club tiene 30 jugadores en el centro de formación donde son pagos y ahora está creando la nacional 3 que son 14 equipos profesionales hoy por hoy el rugby francés son 2500 2600 profesionales jugadores y te hablo de staff si a esos 40 equipos que es unos 15 staffs de promedio son seiscientos o seiscientos tres mil personas que son profesionales de rugby en francia cuando cualquier unión del mundo sea gales sea irlanda sea escocia sea nueva zelanda son provincias que están ligadas directamente a la federación la unión que tienen contratos mitad unión mitad equipo nacional mitad provincia entonces la situación es muy es muy diferente entre lo que es una provincia y lo que es un club hoy por hoy la situación es complicada económicamente a nivel mundial entonces hoy por hoy el rugby francés no está preparado para empezar un campeonato en el mes de enero acá está todo previsto para arrancar el 4 de septiembre estamos entrenando para el 4 de septiembre me imagino que las estructuras debe ser algo que que preocupa el tema de tenerlas en pie y de evitar todo esto que a nivel mundial ha colapsado no sólo el deporte sino también el tema económico más allá de hablar un poco de la actualidad también acá en la unión y queríamos saber un poco sobre tus inicios y sobre tu contacto con el rugby del unión de mar del plata cómo fue tu primera llegada de bragado a mar del plata y cómo cómo empezás a unirte al deporte al radio acá en nuestra ciudad primero yo llego de bragado a la plata y de la plata mar del plata yo vengo a vivir de chiquitos mar del plata jugar al fútbol y empiezo a jugar al rugby un amigo mío de la vuelta de casa me echaba a jugar a cabras cabras era el equipo de la asociación bancaria yo tenía creo 16 años 17 y en esa época la asociación bancaria era un campeonato se jugaba con cargo también eran 45 equipos pero era intermedia era una primera vez yo era chico todavía sin ningún tipo de formación con una escuela del fútbol más que nada así que después terminó jugando comercial o algunos partidos creo que nunca era un amistoso creo que nunca llegué a fichar de comercial si no me acuerdo mal no 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 quiero no quiero que mi memoria me falle y después que yo ya tenía que tenía amigos en el barrio que jugaban en porredón entonces el rugby hoy por hoy me enseñó que que hay mis amigos y yo tenía mis amigos en el barrio y fueron por eso terminé jugando en porredón así que empecé jugando con la que hoy es la es la división la 70 71 que somos un grupo de amigos importantes que está estamos muy muy comunicados muy unidos bueno y ese es mi arraigo al al rugby de mar del plata después tengo un con una me tocó vivir una etapa en la cual era importante jugar para el ser yo no soy vendida porque si te digo te miento pero en aquella época era un orgullo muy grande poder jugar para el sergiado mar del plata si estaba bueno jugar con la primera de tu club pero también estaba muy bueno jugar me acuerdo haber jugado el primer partido con mar del plata contra el azul black estadio mar del plata jugamos contra sudáfrica y argentinos tuvimos el ascenso en el noventa y seis sentimos o sea tuvo tuvo bueno ser parte yo pienso que en aquella época estaba alberto contardi como entrenador después del paso de licio pérez había una especie de mística ese equipo y y estaban históricamente el rugby de mar del plata siempre cuando estaban los deportes o estaban los de mar del plata y si entraban los deportes bueno siempre había un poco de política ahí y alberto había logrado que por ahí todos los clubes tuviesen como objetivo que el seleccionado de mar del plata el club que les hubo preto la presidencia de la unión parece que fue una buena época y qué te acordás de aquellos momentos en puerrerón en los cuales comenzaste a jugar y después te tocó ser parte importante de la historia del club también mirá la verdad que tuve la suerte de tener mi primer entrador me enseñó mucho los días amigos el julio real y vos entrenaba con el basco de chaval y que era clásico viste el rugby nuestro que los jugadores que jugaban en primera entrenaban a juveniles y si la verdad que formó un nuevo grupo que este grupo después había siempre hubo hubo unos entrenadores que transmisión de valores viste estaban bau donatini estaba caballo mastro ganar siempre siempre tuvimos educadores o entrenadores en el club que te transmitían valores antes que otra cosa y todo lo que se construía en el club era a base de no es nada de sacrificio como hacer en todos los clubes de esfuerzo de disfrutar ir al club me parece que lo más importante es eso cuando es poder ir a disfrutar a tu club hoy recién hablás del seleccionado y de puerredón y lo linqué hoy en día está el centro de rugby de mar del plata está ahí en puerredón vos también fuiste parte de de la estructura de la unión argentina de rugby y hablás del seleccionado eh hoy no está el campeonato argentino pero eh ser juvenil y y llegar al seleccionado es algo que que para muchos es muy importante y vos lo decías que que recuerdos te dejó el seleccionado a nivel competición digamos y y esa experiencia por ahí de viajar y de conocer otro rugby otras uniones que es algo que también lo han destacado muchos jugadores a eso mirá me parece que un seleccionado tiene que tener mística viste y en ese momento el seleccionado de mar del plata tenía mística eh me acuerdo el campeonato argentino que de año 90 salimos eh creo terceros eh en tucumán eh que que habíamos hecho una gran semisinal contra contra Mendoza después creo que le ganamos a Rosario por eso eh pero había estado muy bueno era uno de mis primeros viajes como equipo eh con todo lo que representaba ir a jugar y a pasarse una semana a tucumán con 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 lo que representaba tucumán eh para un digamos alguien nuevo en el rugby como yo que hacía 3-4 años que jugaba viste y eh claro yo me acuerdo cuando vienes en Sudáfrica en desarrollo que jugamos creo en la cancha de en la cancha de uni eh la primera vez que lo han seleccionado jugaba en el extranjero después de la partida entonces ser parte de ese momento histórico eh esto estuvo bueno estuvo bueno y son son buenos recuerdos eh haber partido jugado contra Canadá haber jugado contra los Pumas eh la cancha de una de la unión eso bueno son pasos que uno que uno que no iba a pasar que iba que iba dando y que que son importantes y y y verdaderamente eh hacía mucho que no hablaba de esto hacía mucho no no volvía para atrás un poco en lo que era lo que lo que lo que sí me acuerdo que que digamos mucha vística sí es una de las ideas también de esta charla de de hablar con gente que estuvo antes hoy en día lamentablemente el campeonato argentino no le no está y no le da tanto lugar al seleccionado mayor y y hoy los chicos le dan bastante importante al seleccionado juvenil vos hablás de los diferentes pasos que diste en tu carrera y ahora pienso en el casi como como sea tu llegada al rugby de Buenos Aires entonces ya imagino que tomándote el deporte eh como algo más que 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 un hobby que que ir a hacer deporte en sí ¿no? yendo a un campeonato tan importante como la urba y mira eh Dios está en todos lados pero tiene la oficina en Buenos Aires ¿viste? y por ahí hoy en día hoy en día con con lo que con lo que creó la UAR con con el tema de los centros de alto rendimiento hoy por ahí es mucho más simple estar en el interior y poder tener acceso a a los seleccionados argentinos en aquella época era complicado o jugabas en una unión como como la Tucumana o como la Rosarina que en ese momento tenía muchos jugadores si no después eh todos se cocinarían en Buenos Aires entonces eh eh me quise dar un año y la la oportunidad de saber si por ahí era 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 nada más que jugar con amigos y a un mejor nivel posible o por ahí podía aspirar algo más o sea por ahí fue eh el casi venía a jugar cada año con 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 Puey y entonces se dio la posibilidad de ir a de ir a de ir a jugar un año al casi eh justo me me parece que tuve la suerte de de ir a un año a un casi con una generación bueno que estaba Filan, que estaba Matías Allen, Agustín eh de un montón de jugadores que terminaron después jugando jugando para Pumas o sea que era tuve la suerte de ser parte de de un gran equipo del casi eh de una muy buena generación y ahí justo nombraste a los Pumas al seleccionado ¿qué significó a los Pumas en tu vida? fuiste, tuviste la fortuna de de jugar dos mundiales que ¿cómo se siente vestir la camiseta del seleccionado? imagino además de un orgullo eh ¿cómo lo tomaste vos en tu carrera al paso por los Pumas? que que no fue menor mirá eh yo siempre la tomé como una gran responsabilidad eh primero eh un gran orgullo seguro eh eh saber que eh que cada vez que que vos te la pones la camiseta ese día estás representando a todos los que juegan en tu puesto en toda el rugby argentina entonces en ese día me ponían a tres bueno hoy en dos por hoy tengo que primero clásico viste por por tu club por tu familia por tus amigos eso 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 es normal y eso nos pasa siempre no nos pasa cuando estamos en Fumas nos pasa todo el tiempo ¿eh? cuando uno cuando cuando uno juega al club juega por juega por los viejos del club juega eso es parte es parte de la eh de la identidad de un club viste cuando juegas para Pumas estás es un poquito más un poquito más y y y después le lo que hay que aprender a a vivir es con uno siempre sabe cuando cuando va uno nunca sabe cuando va a jugar su último partido eh claro y selección selección es injusto eh por ahí justo yo me acuerdo la el 97 creo que nosotros jugamos contra Inglaterra después hay un equipo que viaja a Japón ese equipo que va a Japón pierde en Japón algo de 44 a 27 más o menos y este fue el primer y último partido de Dani Villen de Julio Brolese de Musculito Día de de Gabi Boca de eh Roncero tardó cuatro años en volver a los Pumas o sea jugar el partido que justo no había que jugarlo o que justo el equipo estuvo bien y es selección eso selección no perdona entonces cada vez que vos te ponés la camiseta es puede ser tu último entonces tenés que jugar como si fuese tu último partido si vos jugás como si fuese tu último partido seguramente vas a jugar uno más a nivel organización te tocó estar en en dos mundiales donde quizás la Argentina estaba en ese proceso de de salir de toda la estructura amateur y apuntar a algo más profesional hoy en día de hecho hoy vi una nota en la cual vos decías que hoy vi un partido con gales que que pierden por muy poco en el mundial y vos decías que con la mentalidad que tenían los chicos hoy ese partido lo ganaban eh ¿qué crees que que cambió más allá de las estructuras para que hoy Argentina por ahí se pueda medir de igual a igual como pasó los dos mundiales siguientes en el 2007 y en el del 2011? Yo pienso que el primer paso fue cuando cuando la Unión abrió la posibilidad de que el que se iba a jugar afuera eh podía seguir jugando los Pumas este fue el primer paso eh era Lucho Obradín el presidente de la UAR era José Luis entrenador con Pinto y con Tito entonces yo me acuerdo que había jugado los dos primeros partidos me dice querían que los que la mayor cantidad posible los jugadores se vayan afuera ¿por qué? porque vos cuando jugás una vez por año con Francia una vez contra los All Blacks no es lo mismo que jugarle todos los fines de semana contra los jugadores que después vas a jugar contra Francia es una forma de de saber que tenés el nivel y que estás acostumbrado a jugar a ese nivel y lo que te hace mejorar es la competencia después eh después de eso le agregaron a dos años que el capitán de los Pumas se jugaba afuera se jugaba afuera generalizando o sea se parece que cada vez que fuimos a Nueva Zelandia el equipo que perdió eh 93 a 8 que fue la peor ley estos que estuvimos ahí sabemos lo que es ser parte de la peor derrota de la historia de los Pumas dos años después llegás a un cuarto de final de la Copa del Mundo y de ese cuarto de final eh vos tenés eh si si uno por uno tenés Celso eh Hassan eh Ledesma Fernández Love, Longo, Pichot eh los dos los dos mellizos Nani o sea que juegan 2003 y son los que juegan en 2007 o sea me parece que fue un proceso que se fue creciendo y después del 2007 que me parece que fue un mundial muy exitoso porque estaban todos los jugadores jugando en el año jugando a su mejor nivel en un campeonato muy competitivo ahí dio el paso que faltaba que fue crear los centros de entrenamiento me parece que el rugby argentino fue creciendo eh sin traicionarse eh sin ir más rápido que te puedes ir respetando un poco eh esas ideas que hay que políticamente no es simple eh cuando el rugby es amateur o hacer jugar profesionales con amateur bueno los cambios no no son simples pero me parece que fueron eh fue evolucionando fue evolucionando fue evolucionando fue un cambio violento siempre se fue eh demostrando que por ahí generando mayor competencia para un grupo de jugadores dándoles mejores condiciones de trabajo hacerlos profesionales no no te iba a impedir que el rugby de clubes siga siendo fuerte que el rugby de clubes siga habiendo identidad y que y que un jugador amateur siga disfrutando ir a su clubes ir a su clubes entonces es un modelo medio atípico pero bueno es el modelo nuestro y que que hoy por hoy eh ahora ahora con el tema de la pandemia se paró el super tranqui pero no parábamos de crecer claro eso es algo que te iba a decir es algo como una característica medio inherente del jugador argentino ese espíritu amateur que no lo abandona no sé por ejemplo otra vez lo hablaba con Rodrigo Bruni que eh estaba jugando en Jaguares y y que por ahí decíamos ¿no? los dos que ese plus que tiene que tiene un equipo argentino es o el jugador argentino es ese espíritu amateur que no lo abandona ni en el profesionalismo sí 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 o fíjate que por eso el jugador argentino se adapta tan bien a a rugby profesional por eso cuando llegan a a un club eh eh enseguida eh respeta la identidad del club eh porque sabe lo que es el amor de la camiseta sabe lo que es eh ir a disfrutar a tu club jugar dar el máximo por los que entran a la cancha con vos y eso es parte de nuestra de los valores que te que te enseñan en eh en cada club argentina en cada división en cada en cada entrenamiento que vas te enseñan a a que el rugby es un juego de equipo a que el rugby es un juego de amigos y a ir a disfrutar y pasar ese momento y y más allá de eso ¿no es no es no es medio chocante? no sé te pregunto en tu en tu experiencia cuando vos llegás a un club siendo jugador desde desde el amateurismo llegás a a clubes profesionales eh no te choca al principio eso de que quizás no vas al club no sé temprano el sábado estás ves la intermedia estás con tus amigos eh como que cambia un poco ¿no? todo eso 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 no 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 existen los clubes eh si por ahí eh lo ves mucho cuando 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 los jugadores que juegan el sábado para el para el primer equipo van el domingo a ver el segundo equipo y y va porque hoy por hoy los clubes se dieron cuenta que que más allá del profesionalismo eh tienen que tener una identidad y cada uno tiene que respetar su identidad eh no no es lo mismo jugar eh en en Sporting que en Mar del Plata son dos cosas diferentes o en Parragón o en Piguado o sea cada club tiene su identidad y cada club hay un jugador que por ahí le va va a estar muy bien en un club y que no no le va a corresponder la identidad de otro club a mí me tocó jugar en el Kassi que era muy diferente al SIC y completa diferente a Hindu y entonces y en el rugby profesional pasa lo mismo o sea no es lo mismo jugar en Toulouse que jugar en Toulouse que jugar eh tienen un rugby diferente con un con un contexto y con un diferente con una con un modelo económico diferente entonces cada club tiene que tiene su o sea yo tengo un ejemplo Toulon Toulon fue tres años tres veces seguidas campeón de Europa con los mejores jugadores que se querían y que se querían y que se rompían el uno por el otro más allá que eran los mejores porque hay equipos que que tuvieron los mejores y que no ganaron o sea sí no alcanza con que sean los mejores y seguramente cuando cuando el presidente Toulon armó este equipo armó un equipo que correspondía a la identidad del club entonces hoy por hoy eh no está eso de ir el sábado a la mañana al club a pasar el día a comer un asado eso no eso no existe pero si existe por ahí cuando vos haces venir un jugador a tu club eh tener un montón de entrevistas para estar seguro que ese jugador corresponde a la identidad de tu club o sea si vos si es un equipo que que tiene un juego duro que un juego de forward seguramente va a ir a buscar jugadores que corresponden a esta identidad a partir de momento vos fíjate lo que le pasó a a París hace poco toda la vida fue eh está de francés un club con una forma de ser eh vino un un gran entrenador como Median que fue entrenador del equipo de Sudáfrica y que le fue muy mal porque no respetó la identidad y ahora que buscaron buscaron a Gonza Quesada que Gonza es un es un entrenador que conoce al club que va a respetar la identidad del club y que y que si a partir del momento que no respetas eso se complica me parece que vos podés evolucionar en el juego podés mejorar pero siempre tenés que respetar eso y y y como entrenador eh moldeas eh tu plan de juego según la idiosincrasia de del equipo al que vos dirigís me imagino que que Castres debe tener una una identidad que se basa mucho en lo que vos sentiste como jugador y y como entrenador ¿no es cierto? Sí seguro seguro pero no te olvides que yo estuve tres años en Allem y Allem es un equipo eh basado en la formación eh el 52% del de los contratos profesionales del club son salidos de su centro de formación completamente diferente a Castres que tiene el 10% nada más salido del centro de formación es algo que queremos hacer evolucionar pero hoy por hoy es el 10% eh eh ayer teníamos un rugby de de posesión eh que jugaba mucho de manos eh Castres es un rugby de ocupación se juega mucho con el pie es un rugby de meter mucha presión son dos cosas completamente diferentes yo pienso que cuando vos llegas a un lugar te tenés que adaptar eh eh seguramente el 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 antiguo entrenador Cristófero Rios que hoy en día está en Bordeaux Cristófero jugó conmigo en el 96 cuando yo llegué a Castres jugamos juntos tipo muy duro jugando a rugby y que que representaba y conocía jugó siete o ocho años en el club lo conocía muy bien al club entonces el día que se fue el presidente no fue a buscar otro entrenador fue a buscar alguien que conozca el club que conozca la identidad la herencia del club los viejos del club como funciona la ciudad entonces eh y si el día que yo me vaya y por ahí van a buscar a Ledesma que Mario jugó acá dos años en el club o Nacho Fernández López o sea pero no van a ir a buscar un entrenador que entrena en Nueva Zelanda porque no va más allá que sea muy bueno y pueda aportar un montón de cosas lo más importante es que respete eh el lugar eh es una ciudad no para cualquiera es venir a vivir a una ciudad de cuarenta y cuarenta y dos mil habitantes eh no que tenemos un promedio de diez mil trescientas personas en la cancha o sea el veinticinco por ciento de la ciudad va a la cancha y es una locura este es el tercer eh es el tercero en Europa en términos de cantidad de habitantes gente en la cancha entonces y eso hay que hay que estar muy predispuesto a que te vengan a saludar en la calle eh X cantidad de personas y es un club el jugador y el y el y el staff están muy próximos a la gente entonces la persona que va a abrir tiene que estar adaptada a eso y y y tiene que ser el garante de eso ¿no es? y vos como como lo como lo llevas a todo eso y como haces para digamos un jugador que viene afuera recién hablás del tema de las entrevistas y de charlar con él ¿qué es lo que buscás también en en ese tipo de scouting a la hora de de fichar un jugador más allá obvio de de las cualidades a la hora de jugar a rugby? mira eh 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 el 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 protocolo para 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 atraer a alguien es muy simple primero eh si hay un jugador que vos pensás que ya cumplió el ciclo en el club o que se quiere ir eh y si es un un portador de pelota bueno vamos a buscar un portador de pelota o sea a partir de ahí hay un montón de bases de datos para para ir a buscar datos que te digan jugadores que son capaces de de romper tacles de correr con la pelota en la mano ¿viste? eh una vez que más o menos identificás una equis cantidad de jugadores a partir de ahí empezás a mirar imágenes de ese jugador se va achicando la la pirámide o sea cuando vos ya lograste cinco o seis siete jugadores en función del sueldo que le vas a pagar eh es la cantidad de partidos enteros que vas a mirar de él o sea lo que no te puedes equivocar no puedes hacer error de casting en un jugador top del equipo cuanto más jugador más partidos mirás cuando tienes más partidos y podés mirar eh un partido en el cual eh su equipo ganó por cuarenta puntos uno que perdió por treinta uno que qué actitudes tiene y cómo juega cada partido en función porque si juega todas las imágenes buenas son cuando ganan por treinta claro entonces hay que tratamos de analizarlo al máximo eh en diferentes situaciones eh se hace un estudio de redes sociales de jugador para ver si si corresponde a lo que es nuestra ciudad si corresponde a lo que es nuestro club eh seguramente si en las redes sociales están con amigos todos los días tomamos cerveza por ahí no es el que tiene que venir a mi club entonces hay un montón de filtros hasta que cuando se terminan se terminan seleccionan esos dos tres jugadores se los encuentran y el que corresponde más a la identidad del club es el que es el que viene no te garantiza nada pero tratamos de equivocar lo mismo posible claro achicar un poco el margen de error exacto exacto cuanto más eh bueno pero para eso y se toma nos tomamos un tiempo importante hay una célula de 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 scouting para para tres jugadores eh de de centros de formación y de y de profesionales bueno y en función de eso en función de nuestro rugby en función de nuestro juego que jugador nos corresponde eh vos estás trabajando en un rugby que tiene además de estructuras muy profesionales eh grandes estructuras de captación de jugadores y y y de centro de de alto rendimiento para los más chicos y demás y también te tocó estar en esa parte de 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 la de cuando comenzó ¿no? todo esto del plan de alto rendimiento en en la Unión Argentina de las diferentes centros eh 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 ¿qué te acordás de qué te acordás en ese proceso de dónde crees que está parado ahora la Argentina en respecto ¿no? a la formación de 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 jugadores y a la captación de nuevos talentos. Mirá yo 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 creo que 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 hay un antes y un después de 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 la llegada de de la entrada a de cuatro naciones de la llegada de 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 la colaboración de Graham a partir del dos mil once eh que cuando ahí realmente nos acercamos muchísimo a a a el rugby venezolandés eh 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 ¿por qué? porque trabajábamos en un montón de cosas pero por ahí no le damos la la importancia que que había que darle a la técnica eh cuando vos hablás de de esos seis factores claves para para el jugador de alto nivel que que es la estrategia cosa que lo hacíamos preparación física nos preparábamos bien eh tácticamente sabíamos decidir eh eh mentalmente pienso que es un margen de de progresión que tiene el rugby argentino humanamente somos muy buenos con el lado que faltaba es técnicamente porque si tácticamente hay un tres contra uno para jugar pero la pase no es buena entonces es igual de importante la técnica que la táctica que la estrategia que que la preparación si no estás bien preparado los últimos 20 minutos no vas a poder ganar un partido o si o si humanamente no te llevas bien con tu compañero tampoco vas a ganar o si mentalmente sos flojo o sea me parece que todos los factores son muy importantes entonces el rugby venezolandés nos aporta ese lado técnico que nos ayuda a realmente terminar de 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 dar el paso que nos faltaba para poder jugar contra contra los mejores eh eh históricamente nos dábamos cuenta que por ahí teníamos siempre la sensación cuando jugábamos contra contra Nueva Zelanda contra Australia que físicamente estábamos nos mataban físicamente en realidad eh cuando vos veías los test físicos no corrían ni más rápido ni eran más fuertes que los tuyos ni más eh ni más potentes era nada más que como tenían técnicos técnicamente eran 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 buenos entonces gastaban la energía necesaria vos con mucha entrega como la falta de técnica le metías mucha más eh entrega mucho más corazón entonces al final terminás cansando mucho más yo pienso que hoy por hoy eh si lo comparo a los clubes de Europa al al rugby europeo estamos muy 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 bien el hecho de haber jugado en el misterio azul nos vino bárbaro nos vino bárbaro para mejorar para poder mejorar los jugadores y por hoy el jugadores argentino está al mismo nivel que un jugador argentino sin lugar a dudas la la otra vez eh hablaba también con un entrevistado de cuánto buscan al jugador argentino afuera eh sobre todo en Francia hay muchos chicos jugando eh ¿por qué crees que están buscados al jugador argentino para los mercados internacionales? eh para no sé muchos eh para no sé muchos por ejemplo acá del unión de rugby de Mar del Plata se van muchos a España han jugadores han jugadores han ido jugadores a jugar a Portugal ¿por qué crees que que buscan tanto al jugador argentino? yo te dije que uno cuando cuando llega a un lugar se tiene que adaptar el jugador argentino se adapta muy fácilmente eh y y y el jugador argentino eh se integra fácilmente entonces desde cuando uno llega un jugador al club eh y automáticamente el jugador argentino ya enseguida se hace amigos enseguida eh se crea algo alrededor de él y lo que se crea es ese 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 lado eh que que volvemos a lo que volvemos a lo que a lo que uno mama a lo que uno come en cada uno en cada club eh en ese de ir a disfrutar a tu club de pasarla bien o sea yo pienso más allá que sea profesional no se toma tan como profesional sino se se guarda ese se guarda ese lado humano eh valores del club que que por eso hace que el jugador argentino lo busque porque se adapta fácilmente eh eh me quedó algo de de tu paso por tu herredón y el el recuerdo de de algún clásico contra vivo algún partido que que te haya quedado grabado de 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 aquellos momentos de de rugby amateur y que se disfrutaba mucho y mucho igual tanto afuera como dentro de la cancha eh mirá yo me acuerdo eh más allá más allá de partido me me acuerdo de de haber ido de cada que estábamos siempre esperando el mes de octubre para ir a a Gessler a jugar un partido contra contra Gessler y y hacer la semana de la razón viste y hoy por hoy tengo amigos en Gessler que por ahí eh eh no tuve la oportunidad de mucho de jugar pero en realidad te queda eso te queda eso eh cada vez que yo cruzo yo era más allá que jugábamos yo pienso que el el jugador del Mar del Plata hay dos momentos uno es cuando vos jugas para tu club que que vos por ahí eh le querés ganar a todos y no los y el hecho de no conocerlos eh decís ah ese es mala gente ese no lo quiero viste y después cuando vos vas a un seleccionado y con ese que vos le jugabas todo el fin de semana que era tu enemigo a muerte te das cuenta que es un buen tipo como vos eh te empezás a crear eh vínculos y después ya no es lo mismo jugarlo enfrentado a un jugador cuando cuando compartiste algo en un seleccionado o cuando lo nada más lo conocías de club a club entonces me parece que tengo la primera etapa que era la que estaba un poco alejado de eso y la segunda cuando cuando ya empecé a tener vínculos con los jugadores de otros clubes eh yo no sé con Dani Villén con Pepe Buscalia con no quiero olvidar de nada de con con Charles con Santi Plaza con todos teníamos la verdad después cuando se jugaba uno contra el otro estaba más allá que uno que quería ganar estaba siempre estaba este y encima lo que alimentábamos era yo a mis amigos les decía no son buena gente y era lo suyo entonces al final esa esa enemistad que había era menos enemistad todo volviendo un poco al seleccionado y eso es quizá lo que más extraña del del radio amateur digo esa esa relación tan fuerte con con el rival y y a su vez también el hecho de después encontrar en el seleccionado y eran todos amigos y me imagino que que tenés un montón de amigos de muchos clubes más allá de Porredón Sí 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 obvio en Mono Yardín no me quiero olvidar de ninguno viste no los puedo nombrar el traguillero no puedo nombrar a todos porque de todos no me voy a acordar entonces Miliano y la verdad que estuvo bueno estuvo bueno y por hoy tengo 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 muy buena relación con un montón de de gente que no son de que no eran de mi club y que y que sigo teniendo muy buena relación y cada vez que los cruzo tenemos 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 buena onda ¿no es? o más allá de Carlitos López Silva que después trabajamos juntos en la guarda también ¿no es? pero ahí yo pienso que el seleccionado te daba eso te daba la posibilidad de de que de que esta rivalidad sea no sea tan grande cuando cuando después 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 de compartir momentos en el seleccionado ir a jugar cada uno a su club Bueno Bonito ya te voy liberando porque ya es tarde allá ¿no? ya son casi las 11 de la noche ¿no? No 10 10 menos 20 Bueno no es tan tarde pero bueno nada agradecerte esta comunicación y para ir cerrando nosotros tenemos un tema acá en la unión que es una unión con valores preguntarte cuáles fueron los valores que vos mamaste en el club y que te sirvieron para tu carrera y ahora como entrenador imagino que también se lo debes querer transmitir a tus a tus discípulos a los jugadores que vos entrenás todos los días Sí mirá Sí mirá el rugby está lleno de valores después cuál cuál elijo yo como 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 bandera y por ahí el respeto y la confianza son dos dos cosas no son no negociables en mi día a día tenerle confianza a la gente que trabaja conmigo a mis jugadores y respetarlos yo no trato de no hacer nada que no me gustaba que me hiciesen entonces me parece que más allá de cualquier cosa respeto tanto que nada y eso me parece que no que es como el rugby es igual Si vos un día trabajas el scrown y durante 15 días no trabajaste online te va a faltar después te va a faltar el scrown y después entonces esto es igual si el respeto no lo laburás todos los días si no lo trabajás y no lo ejercitas se pierde me parece que es una de las cosas que yo le doy mucha importancia en el lado humano Perfecto es un buen mensaje sobre todo eso de que no 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 hacer lo que no no te gusta que te hicieran a vos no hacerlo me parece que es un es un gran mensaje así que nada te mando un abrazo te agradezco estos minutos la verdad que hay mucha gente que se conectó y te manda saludos seguro varios que habrán jugado con vos o te los habrás encontrado en alguna en alguna cancha así que nada agradecerte estos minutos y el haber charlado con vos y el haber Bueno te mando un abrazo un saludo para todos y nos vemos pronto espero Dale gracias abrazo Mauricio Un abrazo